La guitarra también, ¿ves? Tiene algunos cambios, esta tiene 6105, esta la pintó Daniel Cáceres, mejor dicho, la hizo casi por completo, ¿no? Porque lo que tiene esta guitarra es un radio... ¿Este mango jester es aquel mango jester viejo? No, 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 este es un mango jester con su cuerpo jester, y venía con el mango plano, como viene la mayoría de la jester, ¿y qué le hice? Y le hice 7 y medio, y si tiene la curva pronunciada bien, claro, y bueno, y la pintó Daniel, este... Bárbaro. Veo que en varias guitarras tenés dos potenciómetros, ¿es otra de las cosas que le customizás? Sí, por una cuestión de tamaño. Tengo la mano muy grande, entonces, este pote siempre me molestó, al punto que a veces tocando se podía subir o bajar el volumen, entonces, como me gusta el tipo de pote rápido, porque también le puedo poner uno más pesado, cosa de pegarle y no, pero después cuando lo quiero mover con el índice, no podría hacerlo, ¿no? O sea, mi costumbre es tocar y manejar el volumen con el índice. Entonces, lo que mejor me quedó así, es poner el volumen en el lugar del tono y utilizar un tono general, que también utilizo para el micrófono agudo, que la jester no trae eso. ¿Usás llaves de 5 o de 3 posiciones? De 3. Ok. ¿Y qué micrófonos usás habitualmente? Uso, esta por ejemplo tiene los micrófonos de Miranda, de Ricardo, que les pido con un poco más de carga, y los que uso habitualmente son Texas, pero también están reformados, porque he estado a pegar unas vueltas más. Bárbaro. Me gustan un poco más agresivos. ¿Y en las Les Paul qué estás usando? Y en las Les Paul uso los fralins, yo y los fralins, que son estos micrófonos. Bárbaro. Tienen un tonito más agudo, porque en las Les Paul por lo general es un tanto gordita. Ok. Entonces con esto, con esto va bien. Me gustan un poco, sí, están buenas. Y acústicas, cuando haces un set acústico, ¿qué usás? ¿Qué uso? Sí. Uso una guitarra de Rubén Miranda, de Ram, una acústica, y uso una Martin. ¿Usás una Miranda, una Ram? No, no, una Martin y una... Rubén Martínez. Rubén Martínez. ¿Rubén, qué dije? ¿Miranda? Miranda. Porque son pequeñas y suenan como si fueran guitarras más grandes. Buenísimo. Está muy bueno. Hay un... Todo lo que hicimos en el disco acústico de Grand Rex está hecho con la guitarra del negro, Rubén. Ah, bueno, bárbaro. Total, después se quitamos. Sí, tranquilo. ¿Con quién nombraste a Miranda, nombraste a Rubén, a Adolfo de Castro? Sí. ¿Trabajás con todo el mundo, básicamente? O sea, no tenés... Sí, trabajo con... ¿Qué es eso? Con... Daniel Cáceres también me hizo un montón de trabajos. Este, sobre todo en una Martin que me reconstruyó en un... Casi un 80%. Este, yo le pedí el mango un poco más ancho porque tengo los dedos grandes. Entonces, el do mayor, por lo general, el mi no me suena. Entonces, este, con esa guitarra puedo hacer un do mayor. Bueno, bueno. Sí, trabajo... Con todo el mundo. Sí, qué sé. Hay mucho talento acá. O sea, hay gente que trabaja muy bien, ¿no es cierto? O sea, vos teniendo la posibilidad de trabajar prácticamente con cualquier persona o cualquier marca, elegís equipos nacionales, guitarras nacionales... Es que hay cosas buenas y hay que rescatar eso. O sea, a veces apuntás a cosas... Yo ahora por ahí tengo la posibilidad de acceder a esas cosas, pero no quita que si hay un buen equipo como el que está haciendo Adolfo ahora o una buena guitarra como esta, que es increíble, o buenos luthieras como Daniel o el negro Rubén, que me ha hecho un montón de laburos. Está bueno, ¿viste? Está bueno confiar en el talento de las personas que con muchísimas menos posibilidades que cualquier gringo resuelven cosas. Y la verdad que eso es casi un acto heroico. Claro. Gracias. Gracias por ver el video